Así es, Santiago, buenos días. Efectivamente, ese estrecho margen obligó a un pronunciamiento ya del Tribunal Electoral cerca de las 12 de la noche, cerca de la medianoche fue cuando el ente pudo oficializar y hacer la llamada a Laurentino Nito Cortizo para manifestarle y decirle que había sido el ganador de la contienda de este domingo. Incluso luego de esa llamada del Tribunal Electoral a Laurentino Nito Cortizo, también el presidente Juan Carlos Varela inmediatamente se comunicó con Cortizo para felicitarlo y manifestarle que se va a llevar a cabo una transición en paz a partir del primero de julio cuando le tocaría asumir las riendas del país. Oscar, trascendió que Rómulo Rux denunció irregularidades durante los comicios. ¿Qué información tenés al respecto? Sí, efectivamente. Minutos o algunas horas antes de que el Tribunal Electoral se pronunciara definitivamente sobre quién era el ganador de la elección, Rómulo Rux ya había anticipado una serie de denuncias de presuntas irregularidades que involucrarían aproximadamente 40.000 votos y que esto representaría o sería lo equivalente a el margen de diferencia que le otorga el triunfo a Laurentino Nito Cortizo. Dijo que no iba a reconocer los resultados hasta tanto tuviera en sus manos las actas físicas de lo que fue el proceso electoral de este domingo.